Va en 8,5%, la más alta en tan solo 40 años. En los últimos 40 años, esta es la tasa más alta que hemos visto. Se disparó en marzo hasta el 8,5%, seis décimas por encima del mes de febrero. Eso fue lo que informó el martes la Oficina de Estadísticas Laborales. Se trata de la mayor subida interanual desde diciembre de 1981, hace más de 40 años. Y viene impulsada, sobre todo, por el encarecimiento de la energía, los alimentos y así mismo también la vivienda. La subida mensual de los precios de consumo de febrero a marzo fue del 1,2%. El alza de los precios también está castigando a millones de consumidores. Y es que los precios de la energía, que incluyen gasolina, crudo, electricidad y gas natural, subieron en los últimos 12 meses un 32%, empujados por el encarecimiento del crudo del 70,1%, mientras que la gasolina subió un 48%. En cuanto a la subida mensual, los precios de consumo energético subieron en marzo un 11% respecto a febrero, según la estadística que dio el Departamento de Labor. Los precios de los alimentos, por su parte, subieron un 8,8% en un año, especialmente los relativos a los que se compran en el supermercado, que aumentaron un 10%. Y también aquellos que se consumen en restaurantes se incrementaron en un 8,9%. Si se excluyen estos precios de los alimentos y también de los combustibles, que son los más volátiles, la inflación subyacente podríamos decir que está en un 6,5% en la tasa interanual. Y es lo que comentábamos, que una persona promedio, si antes iba a un restaurante y se gastaba 30 dólares, puede que regrese a ese mismo restaurante y se esté gastando 45 dólares. Entonces es difícil de pronto entender, como lo veníamos hablando hace varios programas, de que no es que el restaurante le quiera cobrar más para ganar más, sino que todos estamos pagando más de todo. O sea, todos estamos pagando más de todo. Déjame decirte, y qué bueno que traigas ese tema a la radio, aquí en nuestra emisora 1450 AM 101.9 FM. ¿Sabes por qué, Wendy? Porque hay veces que nosotros mismos y las mismas personas que venden un producto no ha subido de una forma tan excesiva y ya le quieren subir. Correcto. Por ejemplo, aquí no ha pasado nada que ha llegado todavía a los Estados Unidos el problema de Ucrania. Y el problema del petróleo es que automáticamente, por especulación, empieza a subir el valor del combustible. Esto no tiene nada que ver, y hay muchas de las personas aquí, la mayoría de la audiencia y las personas que somos del mundo normal, tenemos una mala información y tergiversamos muchísimas de las informaciones que nos llegan a pasar. Mira, hay cosas que a nosotros hasta este momento no nos están afectando. Imagínate que tú vas a comprar una bolsa de café, una bolsa de donde nosotros compramos el café. Estás hablando de que son alrededor, costaban hace aproximadamente ocho semanas, 46 dólares. Hoy la vas a comprar y esa misma, en eso donde está el café, está en 67 dólares. O sea, tú tienes que aumentar, pero ¿qué es lo que pasa? La mayoría de los restaurantes le aumentan a cada cafecito, como que si fuese la cantidad enorme que le tienen que subir. Ojalá que le subieran un 5%, un 10%. Ya está alrededor de 2 dólares con 40 centavos. Cuando automática lo que debería de haber subido era proporcional, ¿no? Y no lo suben proporcionales. Es una cosa impresionante. La pechuga de pollo, por decirlo así, la pechuga de pollo subió 20 dólares, ¿verdad? La caja. La caja completa, donde sacas a lo mejor, no más, 30 pechugas de pollo para vender. Entonces, en vez de subirle tu proporcional, tú vienes y tú le subes casi 4 dólares de precio por eso. ¿Por qué? Si lo que estás es haciendo un incremento que está fuera del lugar de lo que está... Y estás limitando al cliente a volver a consumir. Es correcto. Entonces, tú ves que ahora hay un exceso de incremento en los precios. Lo de las casas, Wendy, es impresionante. Esto tiene que, en un momento determinado, aunque muchas de las personas que hemos traído a nuestra emisora, como real estate, como mortgage broker, como el tazador de la ciudad, del condado, no de la ciudad, expertos, personas que dicen que no va a pasar nada. Pero es que no hay manera que tú puedas pagar una renta, una persona normal de que tiene una familia, dos hijos, la esposa y el marido, puedan lograr pagar una renta de 3 mil dólares. O sea, cómo tú vas... Si tú tienes dos hijos, necesitarías, y es una hembrita y un varoncito, tú necesitas un cuarto para cada uno de ellos. Son dos cuartos, más el cuarto matrimonial. Son tres cuartos. Una persona, una familia normal. Dos niños, el esposo y la esposa, necesitan por lo menos tres habitaciones. Ok. ¿Qué es lo que sucede? Que si nos vamos a los libros, una propiedad de tres habitaciones está costando, aún siendo un apartamento, está costando alrededor de 270 a 300 mil dólares. Correcto. Cómo una persona, una familia normal, va a tener que pagar, aunque digan los realtors, aunque diga el mortgage broker, aunque diga todo lo que diga la gente, tú normalmente es el 1 del 8 al 1 por ciento de lo que cuesta la propiedad. Es lo que tú vas a pagar del 8 al 1 por ciento. Quiere decir que si la propiedad te cuesta 300 mil dólares, tú vas a pagar de mortgage broker por 30 años una cantidad de 2,800 a 3,000 dólares de renta. Eso es por lo bajito. Solo en renta. Quiere decir que si tú divides 3,000 dólares entre cuatro semanas, semanalmente son 700 y algo de dólares que tú tienes que estar reuniendo. Para poder tener una propiedad de tres habitaciones para mantener tus hijos. Ahora, con qué vas a comer esos niños, con qué tú te vas a transportar, con qué vas a apagar la luz, con qué vas a apagar el teléfono. Y ahora tienen planes de teléfono que la mamá tiene teléfono, el marido tiene teléfono, el hijo tiene teléfono y el otro hijo tiene teléfono. Y a lo mejor lo que tienen es 11 o 12 años. Entonces, ahí estás hablando de que solo de teléfono celular y estás hablando de que las líneas están costando alrededor de 90, 95 dólares plus 40, 50 dólares por cada equipo que tienen rentado en esa en esa orden. Entonces, quiere decir que estás hablando que una familia normal tiene que estar pagando alrededor de 250 dólares, 220 dólares de teléfono. Cosa que está fuera del lugar, desproporcionado todo. ¿Qué es lo que sucede? Cómo una familia va a poder mantener con carro, con todas las comodidades que se pueden tener. Yo recuerdo que eso no existía. Entonces, una familia normal, que eran los números que uno sacaba hace, te estoy hablando, hace 10 años atrás, es que una propiedad estaba alrededor de 110 mil a 150 mil dólares. Quiere decir que tú vas a pagar de morguez, el 1% está hablando de mil dólares a mil 400 pesos mensuales. Eso era lo que aparentemente, entonces, si tú divides mil dólares entre cuatro semanas, son 250 dólares. Te da para poder sacar un list de un carro de 300, de 400 dólares, porque trabaja tu señora y trabaja tu esposo. Entonces, eso llegaba a la conclusión de que el pago, el salario de esas dos personas se dividía entre, se sumaba, y si ganaba 6 mil pesos entre las dos personas, entonces se dividía entre cuatro semanas, que son 1.200 dólares semanales. Una semana era para los carros, una semana, y para los gastos, una semana era para la renta, una semana era para ahorrar, y otra para los gastos que se tenían, un 25, 25, 25. Hoy por hoy, tú no puedes hacer esas divisiones, porque la renta te lleva más del 70% de lo que está ganando una persona normal. Entonces, ¿a dónde vamos a ir a parar? Esto tiene que, en un momento determinado, colapsar, o tiene que volver a una normalidad de alguna manera, porque ahora las personas que están rentando, imagínate, un efficiency, un lugar que no es legal, porque lo hablábamos con Jesús Tundidor. Señor, hay personas que viven en el área de Jallalía, hay muchos, hay muchos efficiency que están legal, pero hay muchos de ellos que están ilegales, y que la ciudad de Jallalía, en el caso de la ciudad de Jallalía, ha hecho cosas para que las personas lo puedan legalizar. Pero hay mucha gente que no ha legalizado esos apartamentos, esos efficiency que están detrás, o al lado, o en una recámara, la cierran por dentro, y le abren una puerta por la parte de afuera, para que, para un entrada independiente, le haces un baño, el baño te cuesta 2,000 dólares, 2,500, ponte 3,000 dólares, y esa propiedad, donde solo cabe una cama, y una cocinita que no tiene las garantías, para un incendio, te lo están rentando en 1,300, 1,500 dólares, o sea, pero, como decía el concejal Tundidor, esa persona lleva 25 años viviendo en esa propiedad, y no paga taxes, lo suficiente, porque tiene la protección del exception tax, de cada uno de esos, y a lo mejor, por una propiedad de esa, está pagando nada más de impuestos anuales, alrededor de 1,700 dólares, 1,800, y esa persona que le está rentando los efficiency, en la parte de atrás, tienen hijos que van a la escuela, y esas escuelas, nos están comiendo, que va a llegar un momento, que esto tiene que colapsar, porque, porque nosotros, los seres humanos, también nos estamos viendo muy beneficiados, de ese sistema, hay personas que tienen, no se critica, o yo lo veo que, mientras no, mientras las autoridades, te lo permitan, entonces tú estás ok, pero normalmente, hay casas, que tienen, hasta 4 efficiency, en la parte de atrás, quiere decir, que esas propiedades, están recibiendo, alrededor de 6,000, 7,000 dólares, al mes, al mes, por rentar esos lugares, y, no están pagando, lo suficiente, ni de agua, porque tenemos un problema, en Hayalía, que en Hayalía, solo habían, 5 personas, para inspeccionar, todo lo que era, el departamento del agua, no sé cuánto, porque, nos fuimos por la tangente, con el, con el señor Jesús Pudidor, si ya pusieron más, no sabemos, pero normalmente, él dijo que, era, era, legal, que en el estado de la Florida, una persona, tuviera, que, sacar, alrededor, si medía un medidor, y ese medidor, abarcaba, una cierta cantidad, de personas, y eso era lo que le cobraban, a, a, a nivel general, a las otras personas, que estaban ahí, se creó, que es una, una regla, muy, mal tomada, pero, hasta que las autoridades quieran, porque, nosotros, vamos a ir viendo, nos vamos a ir viendo, afectados, poco a poco, y, creo que, en un momento determinado, esto ya tiene que colapsar, Wendy, porque no pueden existir, esas, esas rentas, tan grandes, que están existiendo. Ah, sí, bueno, y justamente, vamos a hablar de un programa.